En esa terminología están dos amigas y dos genias de la traducción, que trabajan con Corpus. Una es Miriam Seghiri y la otra es Cristina Castillo. Brevemente voy a leerles una biografía reducida y para mayor información acerca de sus largas trayectorias en investigación, en Corpus y en traducción, les sugerimos que la chequeen en la página web de las jornadas. Bueno, empezamos con Miriam Seghiri y luego seguimos con Cristina en la segunda parte. Miriam Seghiri es licenciada y doctora en traducción e interpretación y graduada en Derecho. Es profesora titular en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga y cuenta con una patente, N-COR. Se dedica a las tecnologías de la traducción y cuenta con cuatro premios. Extraordinario de doctorado, Tecnologías de la Traducción, María Zambrano y George Campo. Cristina Castillo Rodríguez es profesora titular de la Universidad en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Inglés, en la Universidad de Málaga. Es licenciada y doctora en traducción e interpretación por la Universidad de Málaga y mágister en terminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. No sé si lo leí bien, que después me irás. Actualmente dirige un proyecto de innovación educativa sobre la implementación de breakout educativo en el aula de educación superior. Cris, después hablamos en la pausita que vamos a seguir conversando sobre estos temas de la parte de educación superior y de didáctica de la lengua, que será otro webinar u otro curso que haremos posteriormente para los profes de inglés. Bueno, le escuchamos a Miru entonces con la parte de, con su ponencia. Bueno, muchas gracias. No puedo empezar mi charla sin antes expresar mi más sincero agradecimiento a toda la coordinación de estas primeras jornadas de traducción e interpretación con Pedro Lucchini, compañero y amigo a la cabeza. Tengo que decir que en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, en un año yermo a nivel académico, da gusto ver que hay brotes verdes y que hay vida académica a pesar de lo que está ocurriendo. Gracias también a todos los asistentes, muchos de vosotros confinados en casa. Gracias. Así que ánimo a todos y yo creo que es una alegría para todos poder participar en estos eventos. Yo creo que nos está motivando mucho, así que gracias. Y bueno, si ya es difícil hacer esto cuando uno va a la universidad, no me quiero imaginar hacerlo confinados. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Voy a compartir mi PowerPoint. Me dicen si se ve bien. Retiro el cuadro que se ve aquí. Muy bien. Pedro, ¿me puedes confirmar que se ve bien y se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues empiezo ya con mi charla que se titula Traducir en el siglo XXI. Beneficios del uso de corpus virtuales para el traductor. Bien, mi charla se va a... Uy, me ha... No, a ver... Ah, sí. Perdón, no voy a pasar la diapositiva. Mi charla se va a dividir en cuatro bloques. En primer lugar, vamos a ver una breve introducción al tema. En segundo lugar, pasar a explicarles un poquito el corpus, la práctica traductora y sus beneficios. Seguidamente, veremos una metodología para la creación de corpus virtuales. Yo la ilustraré con un texto técnico, una traducción del inglés al español, pero esta metodología se va a poder replicar, la van a poder ustedes replicar, si lo desean, en cualquier otro campo de especialidad con el que trabajen o en cualquier otro par de lenguas del que o hacia el que traduzcan. Veremos el diseño, cómo se diseña un corpus virtual, cuáles son los pasos para su creación y, en tercer lugar, veremos cómo se explota el corpus compilado con un programa llamado ANCONC. Y cerraremos la presentación con unas conclusiones. Bien, la introducción. No cabe duda que las fuentes de información de las que puede ver un traductor o un lingüista o un estudioso de la lengua, a día de hoy son muchísimas, ¿no? Van desde la consulta oral a un experto hasta con la llegada de Internet, la gran biblioteca de Alejandría soñada, ¿no?, para todos, el uso de diccionarios, glosarios especializados, bases de datos. Sin embargo, yo creo que una de las principales dificultades con las que se encuentra el traductor es que en discursos especializados, en géneros y en temáticas muy específicas, no existen diccionarios de esa especialización. Por ejemplo, pongamos que tenemos que traducir un texto sobre malformaciones del pie en inglés y en español. Es posible que haya diccionarios médicos, pero dudo mucho que haya diccionarios sobre malformaciones del pie en el cual podemos encontrar un término en inglés, un equivalente en español. Y, bueno, si hablamos de otras lenguas, de uso más minoritario, imaginemos traducir del español al búlgaro, del griego al búlgaro, al croata, ¿no? Imaginemos eso, es que no va a haber diccionarios. Y, a veces, como decía, incluso si existen, pues suelen ser deficientes, no cubren el género o la temática que estamos trabajando. Entonces, bueno, yo como traductora me planteo que lo ideal sería contar con un recurso que me pudiera ayudar para todo, ¿no? Y no estar picando de aquí para allá, con un diccionario, luego con un texto, ¿no? Luego consultarle a un experto. Yo creo que ahí perdemos mucho, mucho tiempo los traductores. El recurso ideal para mí sería aquel que fuera más allá de las palabras, además, comunidades aisladas, ¿no? Término equivalente, sino que pudiera ver los términos en vivo, ¿no? Dentro de un texto determinado, con sus colocaciones, locuciones, las palabras que le rodean. Es decir, ver toda esta terminología en su contexto. Bien, este recurso ideal, a día de hoy, son los llamados corpus virtuales. Son muchos los autores que lo apuntan, ¿no? Y que indican sus beneficios. Este recurso, como veremos más adelante, nos permitirá identificar términos, colocaciones, los conceptos. Por ejemplo, puedo ver un texto en lengua inglesa y no entender lo que dice. Imaginemos ámbitos muy especializados, como el ámbito técnico, ¿no? Lídico. También extraer unidades frasológicas, ver la macro y microestructura del género que estamos estudiando, definiciones, tendencias de uso. En fin, con esto, digamos, cerramos la introducción del tema y vamos a ver un poquito los corpus en la práctica traductora. ¿Qué es un corpus? Lo primero de todo. Seguro que a muchos de ustedes les suena y otros, pues a lo mejor, no están tan familiarizados. En español se dice corpus en singular y en plural, en inglés corpus corpora, y proviene, es un término que proviene de la palabra latina cuerpo, conjunto de. En este caso estamos hablando de un conjunto de textos y la definición quizá más antigua es la de Francis, que dice que es un conjunto de textos que es representativo, ¿no? De una lengua o parte de una lengua y que se utiliza para cualquier tipo de análisis lingüístico. En nuestro caso lo utilizaremos para traducir. Se llama las diferentes definiciones de corpus que hay, no me puedo parar en todas ellas por evidentemente limitaciones de tiempo, pero si vemos las definiciones que hay, vemos que las características de los corpus son las siguientes. Un corpus es una colección de textos, un conjunto de textos, son textos auténticos, producidos por especialistas. Por ejemplo, si voy a hacer una traducción médica, pues voy a descargarme textos que han producido médicos, ¿no? La traducción jurídica, pues, autores que trabajan en ese campo legal, ¿no? Va a representar una lengua o parte de ella, o también una variedad diatópica, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mí me puede interesar cumplir un corpus de español de España y a lo mejor a un colega en Argentina le interesa un corpus de español, pero de la variedad diatópica de Argentina, de México, de Panamá. Hay que seleccionar los textos en función de unos criterios específicos, en nuestro caso va a ser en función de la traducción que tengamos que llevar a cabo. Vamos a guardar estos textos en un formato que pueda reconocer un ordenador o una computadora y vamos a utilizarlo para realizar análisis lingüísticos, en nuestro caso para traducir, para que nos ayude en todas las fases, o en el proceso documental, principalmente de la traducción. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, pues qué maravilla esto de los corpus, ¿no? Nos pueden ayudar, va a ser un único recurso. El problema es que los corpus de una determinada especialización no suelen estar disponibles en red. Por ejemplo, seguro que a todos nos suenan los corpus de la Real Academia Española, el CREA, el Corpus 21, el CORDE... Sin embargo, son corpus muy generales. Si tenemos que traducir algo muy específico, difícilmente vamos a encontrar ahí la terminología, el número suficiente de lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, al traductor no le va a quedar otra alternativa que compilar su propio corpus virtual, ad hoc, para traducción específica que debe llevar a cabo. Como veremos, de todos los tipos de corpus que se pueden compilar, nos interesa el virtual. Ha demostrado ser el principal aliado del traductor cuando tiene que hacer frente a una traducción de un texto de especialidad. ¿Y un corpus virtual qué es? Bueno, pues es un corpus que vamos a compilar exclusivamente a partir de recursos disponibles en red. No vamos a escanear, no vamos a tomar papel escrito, documentos escritos. Vamos, como digo, a utilizar recursos electrónicos para realizar una traducción específica en cualquier dirección, sea directa o inversa. Y el objetivo es construir un recurso rápido, a coste cero, creando únicamente a partir de textos que descargamos de la red internet y que me va a ayudar a satisfacer todas mis necesidades documentales para el texto que tengo que traducir. Así que, esta sería la definición, al menos para mí, de corpus virtual. Bien, una vez que tenemos claro qué es un corpus virtual o nos hemos aproximado a su definición, vamos a ver cómo podemos crearlos, ¿no? Como hemos dicho, el corpus virtual nace por la necesidad de tener que abordar un encargo concreto, un encargo concreto en el que no tenemos diccionarios, no tenemos material. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es poner el encargo que tenemos para hoy. Les voy a poner, les voy a poner un texto, aunque previamente para compilar un corpus es muy importante que tengamos en cuenta, que hay que tener bien claro para su compilación unos criterios claros de diseño y estos criterios claros de diseño van a venir a partir del texto objeto de traducción y una vez que tengamos claros los criterios de diseño procederemos al protocolo para su compilación, los pasos para crear el corpus. Así podemos decir que la colección será representativa desde el punto de vista de la calidad de un campo de especialidad determinada. Como decía, en los criterios de diseño del corpus tenemos que crear un corpus para un encargo dado. Les voy a poner el encargo que tenemos para hoy. Les dejo, nada, unos minutos por si quieren leerlo. En la parte superior tenemos el título RF, TAB and TTMB. Aquí tenemos la referencia del producto, una imagen y aquí el texto que vamos a traducir. Obviamente es un texto mucho más largo, he elegido un fragmento para ilustrarlo en el poquito tiempo que tenemos. Les doy unos segundos para que lo lean. Bueno, yo creo que ya habrán podido leerlo. Es un fragmento cortísimo. Bueno, este es el día a día de muchísimos de nosotros, ¿no? Podemos ver, desde luego, que estamos ante un campo técnico, ¿no? La imagen parece que ya lo deja claro. Vemos aquí un dispositivo y por el tema, parece que estamos viendo aquí Digital Radio and Services for TV on Mobile Phones. Es decir, esto es ámbito técnico, pero tiene que ver con las telecomunicaciones. Sí, pero a partir de ahí, a pesar de que alguien puede hablar inglés muy bien, difícilmente, si no es especialista en este campo, no va a saber que nos quieren vender, ¿no? ¿Esto de qué va? Bueno, este es nuestro día a día para los traductores. Llega un texto y esto de qué va. ¿No? Y ahora, ¿cómo empiezo a documentarme? les indico que el género textual es un brochure, es un folleto, allí en Argentina creo que le llaman también panfleto, ¿no? Está escrito en inglés británico, lo podemos ver rápidamente porque pone aquí abajo Mobile Phones, Mobile Phones, ¿no? Y mi objetivo va a ser traducirlo para el español penínsular, el español de España, ¿ok? Como digo, voy a ilustrar una metodología que ustedes puedan aplicar para cualquier otro género, temática, par de lenguas o variedad de atópica. Y este extracto lo he sacado de un folleto publicitario de la empresa de ver, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar a traducir sabiendo muy poco, sabiendo que estamos ante el campo de las telecomunicaciones, ya tenemos claro el texto que tenemos que traducir y vamos a proceder a diseñar el corpus. El primer paso es crear un corpus de, sabemos que es telecomunicaciones, el término clave es RF, lo recuerdo que lo teníamos aquí, RF, DAB and TDMB, ¿vale? Entonces, el tema sería RF, que ahora mismo no sabemos qué es. Vamos a comprar un corpus en inglés, por eso tenemos que buscar algunos conceptos y sobre todo en español para buscar los equivalentes. Lo voy a comprar exclusivamente a partir de textos, este corpus va a integrarse de textos que están en internet, no voy a escanear, no voy a copiar, no voy a trabajar con nada a mano. Voy a restringir mi búsqueda de textos redactados en Reino Unido y en España, ¿vale? Porque era mi encargo de traducción. Mi corpus incluirá únicamente documentos originales, no voy a incluir traducciones, por lo tanto será un corpus que llamamos comparable. También me descargaré textos completos, no voy a ponerme ni a leer, ni a copiar fragmentos, no, descargaré textos completos de la red y ya los leerá un programa por mí, ya los explotará un programa por mí esos textos. Por lo tanto, el diseño del corpus, ¿qué genos textuales voy a buscar en internet? Voy a buscar folletos, pero también puede ser interesante tener manuales y es de usuario, artículos de investigación sobre telecomunicaciones. Lenguas, inglés y español, vamos a tener un subcorpus en lengua inglesa, un subcorpus en lengua española que están delimitados y atópicamente a Reino Unido y a España. Voy a escoger solamente textos que han sido redactados en Reino Unido y textos redactados exclusivamente en España. Y solo voy a incluir textos originales, no traducciones. Mi corpus será comparable. Una vez que tenemos muy claro el diseño, vamos a proceder a los pasos para crear nuestro corpus. Se llama protocolo de compilación que yo lo entiendo en cuatro fases. Es decir, la búsqueda de los textos en internet, la descarga de esos textos, ahora veremos cómo se hace, el formato de esos textos, hay que convertirlos para que los puedan procesar los programas de traducción, los programas de concordancias y almacenamiento de los textos en carpetas y subcarpetas. Estos pasos se pueden hacer de forma manual, pero también se pueden automatizar o semi-automatizar de alguna manera. Es decir, hacerlo más rápido. Y para eso les voy a enseñar algunas herramientas y cuando se las muestre he puesto al lado el corre caminos, ¿no? The Rock Runner para hacerlo un poquito más rápido. Así que cuando ven esta imagen que se ponen que es una herramienta que nos va a ayudar a correr, ir más rápido en esta tarea. Bien, búsqueda de los textos para traducir, para montar el corpus que nos ayuda a traducir el texto objeto de traducción. Bien, las búsquedas que podemos realizar normalmente en la red, búsquedas de calidad para buscar los textos van a ser institucionales en primer lugar, ¿no? Irnos a instituciones, asociaciones, organizaciones de reconocido prestigio. Por ejemplo, estamos en el ámbito de las telecomunicaciones, vemos telefonía móvil, a mí se me ocurre, por ejemplo, buscar las páginas de Vodafone, de Telefónica, España, también de asociaciones o de organizaciones como International Telecommunication Union, que es una organización europea, y si no se me ocurre ninguna institución, también es posible realizar palabras clave, realizar una búsqueda por palabras clave en Internet, ¿no? Bueno, como decíamos, podemos ir a instituciones como International Telecommunication Union, pero si no, nos vamos a realizar una búsqueda por palabras clave en Internet, ¿no? Recordamos que las palabras que más importantes serán RF, DAB anti-D&B, serán mis descriptores, aquí los tengo, muchas de estas siglas suelen repetirse a veces en español o aparecer los textos, así que lo que voy a hacer es combinar estas siglas con RF, anti-D&B, anti-D&B, con términos como telefonía móvil o teléfono móvil. Como digo, mi traducción es hacia España, así que si fuera hacia Latinoamérica utilizaríamos términos como celular, ¿no? Así que, bueno, este caso como la traduces para España, por eso he elegido telefonía, teléfono móvil. Bien, si le hacemos una búsqueda en Google, pueden ver que aquí hay dos términos que tenía como descriptores a REF, D&B, D&B, teléfono móvil o teléfono móvil. He delimitado diatópicamente también mi búsqueda a España para que me filtre directamente los textos y me aparecen, como pueden ver aquí, una serie de documentos, ¿no? Muchos de ellos en PDF. Si hago clic en cualquiera de los documentos, por ejemplo, aquí tenemos el primero de ellos, es un documento del Ministerio de España, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y concretamente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Pues parece que es bastante pertinente, habla de la televisión digital y vemos que es un documento de 32 páginas. ¿Me lo voy a leer? No, me lo voy a descargar y ya lo leerá el programa de concordancias por mí. Así que así haremos con varios textos para nuestro corpus. También existe, aquí pongo el corre caminos, existen algunos buscadores que nos ayudan a organizar la información. Este es el caso, por ejemplo, de Clusty. Clusty lo que hace es que separa la información por temas. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con políticas de seguro, pues pongo insurance policy y me las divide en viaje, sobre derecho, sobre vida. Imaginemos también palabras que pueden tener varios significados. Gato, gato de coche, gato de animal. Ponemos gato en Clusty y me hará la separación por temas. Entonces, eso puede ayudar mucho a realizar búsquedas mucho más específicas. Bien, descarga. Una vez que tengo localizados los textos, los puedo descargar manualmente, pero también puedo descargar en lotes. Hay programas como Bootcat que me permite descargar lotes de una página. Imaginemos, esto sería el programa Bootcat, que me quiero descargar todos los documentos que haya en Telefónica España, donde aparezca el término RF, DMV, and DAB. Algunas de las siglas que aparecían. Bien, pues solamente tengo que poner aquí en este programa esas siglas, indicar la página, me descarga todos los documentos de esa página que tengan esas palabras. Así que, bueno, la búsqueda en lote puede ser interesante, sobre todo cuando queremos crear macro corpus, corpus muy grandes para hacer una traducción, por ejemplo, muy extensa. Bien, ya me he descargado los textos, ahora tengo que darles formato. Hemos visto que el documento que habíamos visto antes estaba en PDF. También hay una tienda, a ver en Internet, muchos documentos en HTML. Bien, pues resulta que los programas que gestionan corpus trabajan con texto plano, con blog de notas. Así que habrá que convertir todos los textos a este formato de texto plano. Bien, lo podemos hacer con un sencillo guardar como, guardar como, o copiar y pegar, copio el contenido del HTML y lo pongo en un bloc de notas, del PDF lo copio en un bloc de notas. Pero imaginemos que tenemos una imagen, que tenemos un documento que está encriptado. Bien, pues aquí vuelvo a poner el corre caminos y tenemos programas como Abify Reader que son reconocedores de OCR y son capaces de leer cualquier documento, aunque sea una foto. Por lo tanto, no perderíamos ningún archivo, aunque sea un formato de foto, PDF encriptado, etcétera, y podríamos usarlo para nuestro corpus. Almacenamiento. Una vez que ya hemos convertido los textos a TXT, tendremos que guardarlos en carpetas y en subcarpetas. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos, he creado la carpeta Corporate Telecommunication, el subcorpus en inglés, el subcorpus en español. Dentro de cada subcorpus tenemos formato original para descargar los PDF, los HTML, y aquí tenemos TXT, los formatos en bloc de notas que los he codificado. Por ejemplo, el primer documento SMA 01 es de español, todo de texto original y RF del tema que es objeto de traducción. ¿Has he codificado cada uno de los documentos? ¿Es posible codificar de forma automática y no estar tecleando cada nombre del documento? Sí. Hay programas como Lupas Rename que nos ayudan a, digamos, a nombrar automáticamente, a codificar automáticamente de todos los documentos de mi corpus. Bien, ¿el resultado cuál ha sido hasta aquí? El resultado ha sido crear un corpus virtual compilado solamente con textos disponibles en inglés, disponibles en internet, que está en inglés y en español, es bilingüe, y es comparable, está solo integrado por textos originales. En mi subcorpus en español tengo 10 documentos y en mi subcorpus en inglés tengo 10 documentos. Aquí sí que me gustaría indicar algo. Hasta aquí hemos cumplido un corpus. Para traducción vamos a pasar directamente a explotarlo con un programa porque en traducción el tiempo es dinero, es decir, no puedo perder el tiempo en mucho más si no me compilo los corpus y los exploto para traducir. Si hay gente que realiza mi investigación en el ámbito de la traducción que se banca a partir de aquí se abre un gran abanico de posibilidades. Pueden desde etiquetar sus corpus que ahora verán con mi compañera el etiquetado para corpus de estudiantes lematizarlo y explotarlo de una forma mucho más específica a nivel gramatical colocacional. También pueden comprobar se han cubierto la terminología básica de este campo de especialidad con programas como Récord que lo diseñé en mi tesis doctoral junto a Gloria Corpas que me ha precedido en el turno de palabra cuando presentaban el máster el MT creamos juntas esa patente Récord y se puede pedir también de forma gratuita si alguien desea me puede escribir se lo puedo mandar es decir que a partir de aquí para investigación hay muchísimas cosas que se pueden hacer con corpus súper avanzadas no voy a entrar en ellas por cuestiones de tiempo van a ver algo también ahora con mi compañera sobre corpus de estudiantes y lematización de corpus así que aquí se abre para investigadores un gran camino pero como es corpus para traductores seguimos una vez que tenemos el corpus compilado 10 textos en inglés 10 textos en español voy a pasar a explotarlo con AdConc porque tengo que hacer una traducción rapidísima el cliente siempre quiere todo para mañana bien el programa AdConc es un programa de concordancias la concordancia lo que nos permite ver es una palabra clave en contexto por ejemplo voy aquí a buscar los términos como REF DAB etcétera para ver su posible definición con que coloca es decir en definitiva estos programas nos van a permitir ver patrones lingüísticos que aparecen con una determinada frecuencia en nuestro corpus y nos va a reflejar el comportamiento de una lengua en este caso tenemos que ver el comportamiento del español para ver cómo traducir esos términos hacia el español bien ¿por qué elegir el programa AdConc? el programa AdConc lo he elegido porque gestión a corpus comparable es decir gestión a originales es gratuito les va a funcionar en cualquier ordenador en cualquier computadora ya tenga Windows Mac Linux lo que tenga es muy simple no es modular y además es instalable no requiere de la conexión a internet lo cual pues también está bien pues no tiene que trabajar pues fuera de la oficina del despacho y no tiene conexión a internet voy a mostrarles ahora un vídeo de cómo funciona el programa ¿vale? voy a mostrarles un vídeo así que voy a salir de aquí que no me deja sino ver el vídeo y se lo voy a mostrar en funcionamiento como digo vamos a ver las funcionalidades del programa ¿ok? voy a mostrar las principales funcionalidades del programa para que después cuando les muestre los resultados sepan cómo he llegado a o cómo he interrogado el programa o qué función estamos empleando así que va a ser un repaso muy rápido ¿vale? al uso del programa a sus principales tres, cuatro botones principales y también una cosa en vez de subir el corpus completo he subido solo cuatro textos para que no se ralentizara no fuera lento el vídeo y fuera marchar más rápido ¿vale? les muestro rápidamente el el vídeo creo que lo pueden ver ¿lo ven bien? ¿Pedro se ve bien? creo que sí gracias y en la parte superior pueden ver pues ya opciones avanzadas como las diferencias etcétera y nos va a interesar principalmente la opción de file para subir el subcorpus en este caso voy a subir el subcorpus en español como digo solo cuatro documentos para bueno para que no sea tan tan pesado elijo la carpeta de corporate de communication español los documentos entre aquí está lo selecciono y vamos a ver ahora el programa en funcionamiento para ver sus principales opciones bien le damos a abrir aquí a la izquierda pueden ustedes ver cómo están subidos los documentos del core ¿ok? aquí en la parte superior tenemos las principales opciones que ofrece el programa concordance concordance plot file view vamos a ver algunas de ellas y aquí en la parte inferior vamos a indicar el término que queremos buscar en mi caso vamos a buscar dmv que no sé si lo recuerdan aparecía en el texto como tdmv entonces le doy a start la opción concordance escribo dmv y pulso start vemos el término dmv marcado en azul con su contexto a la derecha y a la izquierda por lo tanto podemos ver ese término como decíamos en vivo con sus colocados con su contexto y aquí a la izquierda podemos ver de qué documento proviene del 2 del 3 del 4 esto es muy interesante imaginemos que estamos trabajando con un corpus más grande y de pronto un término solo aparece en un documento pues a veces podemos desconfiar si solo un término aparece en un documento la idea es que aparezca en varios documentos del corpus que estamos manejando bien y fíjese aquí aparece ¿qué es dmv? anda pues voy a poder ver el concepto entonces ya estamos utilizando el corpus para ver los conceptos también hubiéramos podido poner aquí abajo qué es dmv bueno ¿qué es? se lo leo rápidamente dice que el dmv es una forma de enviar servicios de televisión a móviles digamos es la radiofrecuencia que me permite que mi teléfono celular pueda ver pues los vídeos de youtube etcétera además lo paro aquí un poquito dice el término dmv digital multimedia broadcasting proviene del dmv este término también nos aparece en el título ¿se acuerdan? era rf dos puntos dab and dmv entonces dab digital audio broadcasting que supone la transmisión solo de audio es decir el dab permite que solo hubiera audio en los móviles ¿se acuerdan? los móviles antiguos que solo se podía escuchar la radio y la evolución aquí lo pone mientras que su evolución fue el dmv que permite que además de audio pudiéramos ver televisión en el móvil aquí abajo nos pone dmv se clasifica en dmv terrestre ah de ahí viene el dmv que habíamos visto en el título y satélite es decir ya hemos aprendido conceptos estamos hablando de unas ondas que entiendo que son radiofrecuencia que me permite ver permite que mi teléfono celular pueda ver pueda ver no solo pueda tener audio sino que además pueda tener video bien vamos a ver con dmv como coloca con otras palabras por eso vamos a la colación de clusters hemos seleccionado clusters he escrito dmv le doy a start y me aparece con qué palabras coloca dmv fíjese me pone que la primera palabra rank la primera palabra que más coloca 28 veces es t-dmv pues esto nos aparece en el título y ponía tdmb en inglés es decir en español no es dmvt como podríamos pensar que a veces cambia el orden de las palabras sino t-dmv tal y como es en inglés pueden ver que aquí abajo hemos elegido el tamaño del cluster de la unidad de 2 pero también puedo ponerlo de 3 de 4 para ver colocaciones locuciones frasología etcétera también podría haber elegido si dmv quería que apareciera a la derecha o a la izquierda solo que no lo he marcado porque no sabía si era t-dmv o dmv bien seguimos con la siguiente opción que sería la de collocates como hemos visto clusters collocates nos presenta la misma información pero de otra manera es decir nos muestra los colocados de una palabra en este caso dmv le doy a start otra vez y nos muestra cómo coloca una palabra fíjense que dmv la primera palabra con la que coloca es t aquí vemos un 0 y aquí arriba pone frequency r frequency to the right pues t jamás coloca a la derecha de dmv siempre coloca y aquí vemos frequency l siempre coloca a la izquierda 28 veces y además es la palabra que más coloca con dmv aquí vemos que es el 2 dmv la segunda t tanto queda claro que dmv jamás coloca a la derecha siempre coloca a la izquierda algo muy interesante es que también podemos indicar los horizontes aquí lo ven en la parte inferior si quiero que me indique entre la primera y la segunda palabra la primera a la izquierda y la primera a la derecha pero puedo indicar la quinta a la derecha la segunda a la izquierda como yo quiera y luego la última otra de word list que es para sacar listados de frecuencia en este caso quiero ver por ejemplo dmv como de frecuente o qué tal frecuente es en mi corpus si pincho start puedo ver que su rango rank es el 42 es decir es la palabra cuadragésimo en cuadragésimo segundo lugar la palabra 42 en orden que más aparece en el corpus y se repite aquí vemos la frecuencia 78 veces palabras que se repiten más que ella pues satélite 111 veces audio 86 veces palabras que se repiten menos pues db 77 veces radio 65 bien con esto yo creo que ya hemos visto un poquito el uso del programa y voy a mostrarles paso a convertir a compartir otra vez mi powerpoint paso a mostrarles como he traducido con el programa muy bien vuelvo bien una vez que hemos visto las principales funcionalidades del programa vamos a ver como voy a estar con mi corpus y con con información conceptual lo primero era rf db and tdmb ¿qué significa? ¿no? porque no lo sabíamos algunos ya lo hemos visto en el vídeo así que no me voy a me voy a entender mucho más pero vamos a ver ¿no? rf que es la clave de todo ¿qué es rf? ¿qué significa? fíjense que me he ido a la opción de concordance he escrito rf y le he dado a start y me pone respecto de radiofrecuencia o rf anda es decir rf es radiofrecuencia y en español también se puede dejar como rf ya sabemos que es radiofrecuencia por lo tanto ese es el tema principal de nuestra traducción nuevamente me voy a a la opción de concordance escribo d-a-b le doy a start me aparece d-a-b en su contexto pincho y puedo leer como ya habíamos avanzado antes que el sistema de radio digital es dap y nació como sustituto del fm y servía para que los teléfonos celulares ¿no? la telefonía móvil tuviera radio ¿no? y ya por último d-a-b que lo hemos visto antes bueno pues supuso el avance del dap y sirve para que los teléfonos móviles tengan también televisión ¿no? podemos ver vídeos y de carácter multimodal y se caracteriza porque puede ser terrestre o satélite bien otros elementos importantes además del concepto que podemos traer con el corpus son la estación de colocaciones terminología y unidades léxicas especializadas ¿no? fraseología en este caso me preocupaba si dnb en español es dnbt o tdnb me preocupa el término ofdn modulator and lband es decir estas unidades que funcionan juntas ¿cómo quedarían en mi texto en español? además de conocer su significado bien la acción de dnb ya lo vimos con la acción de clusters ¿no? bastaba con poner dnb el tamaño del cluster de la unidad en este caso me interesaba que fuera de dos unidades y rápidamente el corpus me revela que en español es t-dnb no dnbt como a veces solemos cambiar el orden en castellano conforme a como se presenta en lengua inglesa bien para obtener la traducción de ofdn modulator hice una búsqueda truncada lo que hice fue poner module porque pensaba que no estaba que iba a ser modulación modulado ¿no? module puse un asterisco y me apareció por búsqueda truncada fíjese modulación OFDM modulación OFDM si pienso en su contexto me dice que el dnb se clasifica en dos tipos es un sistema A y en un sistema B el sistema A el primero se basa en OFDM que es un estándar para televisión digital en Europa es decir el dnb me permite ver la televisión pero ojo el sistema la especificación OFDM solo me permite verlo en Europa es decir por ejemplo no me permitiría verlo en América Latina así que también me parece una información conceptual muy importante incluso relativa para la comercialización del producto y sus limitaciones ¿no? bien y luego tenemos el band entonces bueno a partir de la idea de que en el corpus en español de forma intuitiva voy a hacer algo como banda ¿no? busqué banda en la opción concorras y me aparece banda L o banda 3 es decir también el corpus me ha mostrado sinónimos yo que hice buscar luego en frecuencia banda L y banda 3 y banda L me ha parecido mucho más frecuente que banda 3 es decir me permitió discriminar entre los sinónimos y también puedo ver cuestiones culturales con el corpus en este caso me preocupaba si 1400 1700 megahercios se utilizaba también en España porque saben que hay muchas diferencias entre Reino Unido y España pero eso está en Europa la electricidad la potencia es distinta etcétera entonces mi pregunta es ¿se utiliza esta tecnología en Europa y en particular en España que es hacia donde va a ir la traducción? pues lo que he hecho es entrar en el contexto de en FileView de banda 3 y me pone que es da cobertura en África centro y sur de Europa ¿no? y que la banda L en el caso de España trabaja entre 1400 y 1492 megahercios así que perfectamente se puede comercializar este producto en España aquí tiene mi propuesta de traducción he puesto radiofrecuencia puede haber puesto también RF luego he mantenido DAB DAB y TDMB recuerden que daba la T delante y no detrás y he puesto modulación o FDM de calidad para transmisión terrestre de DAB y TDMB con serie de banda L de 1400 y 1700 megahercios para transmisión de servicios DAB para radio digital y de servicios TDMB para la televisión en teléfonos móviles ¿no? recuerden que como la traducción el público meta era español de ahí que pusiéramos teléfonos móviles o telefonía móvil ¿no? en vez de celular por ejemplo bueno que esto llega a las conclusiones como han visto los textos especializados suele utilizar unos patrones recurrentes que los miembros de esa comunidad científica los miembros que son especialistas suelen utilizar de una manera adecuada para comunicarse de manera eficiente y rápida esto es lo que le da el uso de estas combinaciones léxicas especializadas es lo que le da fluidez y naturalidad al discurso de especialidad que estemos tratando los hablantes no nativos o los nativos no especialistas como le suele ocurrir al traductor tienden a utilizar unas combinaciones inapropiadas a no ser que se documenten convenientemente ¿no? no cabe duda en este caso que el corpus virtual ha resultado ser muy útil para cubrir todas las necesidades documentales del traductor se han visto hemos abordado cuestiones conceptuales convenciones discursivas hemos visto además que si se empleaban en un país o en otro colocaciones locuciones es decir nos permite identificar términos trasología tanto para traducción directa como para traducción inversa la metodología aquí presentada la verdad que les puede servir tanto para traducir desde y hacia cualquier par de lenguas cualquier género y cualquier temática que sea de su interés o tendrían que adaptarla a la traducción objeto de estudio o si son investigadores al campo en el que están investigando hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por su atención y bueno quedo a disposición para cualquier pregunta que deseen formularme muchas gracias dejo de compartir gracias Miru una genia la verdad que súper útil bueno pasamos a la presentación de Cris ahora y luego hacemos las preguntas al final ¿les parece? por mi perfecto Pedro vamos Cris entonces con la tuya deseando ver la ponencia de mi colega y amiga Cristina Cristina actívate el audio también dejar de mostrar un momento vamos bien Cristina vamos bien no 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 detener un momento sí se me escucha bien sí perfecto vale que creí que no estaba el micrófono vale vale es que ya yo creo que sí ahí vamos ahí vamos se ve ¿no? ¿se ve bien? sí perfecto vale ¿se ve los grisecitos por aquí? no imagínate ¿no? no 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 hay grisecitos ahí está perfecto 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 bueno en primer lugar pues muchísimas gracias por pues bueno pues por la invitación por estar aquí por organizar este tipo de eventos en plena pandemia como ha como ha dicho Miriam eh anteriormente porque no es fácil organizar un congreso y tampoco es fácil organizarlo con bueno con esta cobertura ¿no? esta cobertura virtual para que llegue a a todas las partes todas partes del mundo eh bueno pues sin más dilación voy a comenzar mi breve presentación voy a voy a ser muy breve porque sé que que vamos muy mal de tiempo eh mi presentación se denomina Corpus de Estudiantes de la Teoría a la Práctica y a ver si me deja continuar no sé por qué se queda colgado vale bueno voy a hacer una especie de introducción yo no voy a demorarme mucho con lo que con la definición de Corpus simplemente para que que vierais bueno que los Corpus de Estudiantes también es una parte de la lingüística de Corpus que hay que considerarla porque es un ámbito también muy interesante y con muchas particularidades que hay que que hay que tener en cuenta brevemente no me voy a detener en la definición de Corpus porque Miriam lo ha explicado estupendamente en una colección de textos compilado con un fin específico que representan ejemplos reales de una lengua dada de muestras orales o muestras escritas muy breve la definición propuesta por Pouker y los Corpus de Estudiantes la definición es la misma solo que la muestra se extrae de producciones de estudiantes de alumnos cualquier tipo de alumno un aprendiz o un aprendiente que también se denomina de una lengua diferente a la materna tanto una lengua una segunda lengua en un contexto de segunda lengua o en un contexto de lengua extranjera ¿vale? ¿qué ventajas tiene la compilación de un Corpus de Estudiantes? pues que vamos a poder analizar errores con un simple programa de gestión de Corpus tipo Hong Kong o Wordsmith podemos analizar los errores podemos visualizar e ir buscando los errores en los tipos de textos que hemos compilado de nuestros estudiantes podemos o nos lleva también a describir la interlengua es decir qué influencia tiene la lengua materna en la producción escrita o en la producción oral de los textos de los alumnos nos permite también identificar los factores que influyen en esa interlengua ahí también hay que bueno que indagar un poco a través de cuestionarios pues el contexto en el que se estudia la lengua extranjera o en el contexto donde el alumno está inmerso en una segunda lengua cuál es su lengua materna la lengua materna de los padres etcétera etcétera adecuado porque a lo mejor si yo soy docente de lengua inglesa y sigo con mi temario pero veo en las producciones y veo en el corpus que hay una gran incidencia en errores de averbios de frecuencia yo me tengo que detener ahí porque eso no está bastante claro ¿vale? y también nos permiten detectar el comportamiento lingüístico este en el comportamiento lingüístico también dedicamos una una parte importante aparte del análisis de errores en los proyectos en los que estoy colaborando porque no solo vamos en busca del error sino vemos también la preferencia de uso de determinados aspectos lingüísticos del alumno o de un colectivo de alumnos para saber también qué comportamiento lingüístico tiene esa población o ese contexto también ¿de acuerdo? bien particularidades aquí ya vamos hacia bueno de la teoría a la práctica bueno y qué pasa en la práctica lo he llamado part lo llamé ventajas iba a decir inconvenientes pero no son inconvenientes son particularidades que vamos a tener en cuenta a la hora de compilar y analizar el corpus yo he extraído esta serie de particularidades los estudiantes o los aprendices propiamente dicho la autenticidad del corpus la propia compilación la anotación y qué tipo de herramienta podemos utilizar en determinado contexto los estudiantes pues hay que tener en cuenta antes de enfrentarnos a un cuerpo de estudiante qué tipo de lengua materna tienen ¿vale? cuál es la lengua materna de todos y cada uno de los estudiantes incluso la lengua materna del padre madre o o o el contexto de su de su familia si la lengua de destino es lengua extranjera o es segunda lengua que como sabéis hay una ligera diferencia que la lengua extranjera es simplemente la que se estudia en un entorno institucional tipo en el instituto colegio o universidad y la segunda lengua ya implica una inmersión más más de lleno en la segunda lengua es decir no solamente estamos en el contexto institucional estudiando la lengua sino que también fuera del contexto institucional el estudiante tiene la oportunidad de seguir utilizando la lengua la lengua de destino si los estudiantes utilizan el inglés como como lengua franca es decir los estudiantes utilizan esta lengua como medio de comunicación para para sus pues en empresas o en determinados en otros contextos académicos siendo el inglés una lengua que no es ninguna no es materna de ninguno de los hablantes ¿de acuerdo? el nivel educativo de los estudiantes no es lo mismo un corpus de primaria estudiantes de primaria de secundaria o de de un entorno universitario y el consentimiento ¿por qué? porque pues hoy en día hay que hay que tener consentimiento para todo si el nivel educativo es de primaria y secundaria tenemos que tener consentimiento de los progenitores para poder utilizar esos textos para poder analizarlos y y explotarlos de alguna manera siempre para fines académicos o siempre para fines con propósito de mejora claro pero tenemos que tener ese consentimiento siempre ¿de acuerdo? tanto de textos escritos y mucho más de textos de textos orales y y en un entorno de un en una universidad pues también debemos tener el consentimiento de los de los estudiantes la autenticidad en la autenticidad Granger expone que existe que existe un continuo a la hora de compilar el o a la hora de desarrollar las producciones escritas u orales de los estudiantes un continuo que va desde las condiciones experimentales es decir cuando yo al alumno le le mando que haga una tarea muy específica en inglés con un entorno muy controlado ahí no hay grado de naturalidad porque yo le estoy forzando por ejemplo una simple actividad de filling the gaps le estoy forzando a que utilice adverbios a que utilice adjetivos etcétera estos son tipos de actividades en condiciones experimentales y luego está la comunicación original es decir cuando el estudiante es libre libre de producir un texto o libre de producir cualquier discurso oral y bueno in the middle también hay toda una serie de actividades que se puede considerar con un grado de naturalidad sin ser tan rígido como a lo mejor una actividad de un filling the gaps pues por ejemplo un resumen o una traducción o descripciones un picture description etcétera ¿de acuerdo? la compilación otra de las particularidades la compilación pues por ejemplo el mismo soporte el soporte si está en un soporte papel vamos a tener muchas dificultades primero pues la escritura del alumno si es difícil de leer también vamos a tener que transcribir eso va a ser muy time consuming si es soporte pdf html porque todo eso hay que convertirlo como bien ha dicho Miriam en formato txt para que lo pueda procesar un programa de gestión de corpus si es una grabación que hemos dicho también antes que las muestras orales también son válidas como en corpus de estudiantes pues si tenemos el formato web o si tenemos otro tipo de formato y ver si es compatible con el programa que vamos a utilizar para gestionar el corpus oral luego también en la propia compilación hay un preprocesamiento que nosotros por ejemplo en uno de los proyectos que hemos trabajado hace unos años nosotros analizamos los foros de una asignatura con inglés que se impartía en inglés como medio de instrucción los foros los consideramos como producción cuasi original cuasi espontáneo pero en esos foros había que preservar la identidad nosotros preservamos la identidad de esta forma yo no sé si se ve no se ve no se ve no me parece no yo no lo veo tampoco no vaya por Dios además que se me ha ido la presentación quizás volviendo a compartir seleccionando es un video o es no es una imagen solamente si funcionaba cuando cuando hicimos la prueba a ver si le doy a compartir entonces otra vez ¿no? si compartirlo de vuelta no no me sale a ver cómo puedo abrir cómo puedo abrir esto ¿tengo que volver a compartir el archivo? sí yo diría dejar de compartir y volver a compartir otra vez dejar de compartir y volver a compartir sí por más dudas a ver bueno la he abierto dos veces pensaba que desde ahí se podía no no me deja vale está aparte el powerpoint del archivo ¿no? sí estaba en powerpoint es una foto nada más no ¿la tenés abierta Cris? sí la tenía abierta pero se ha quedado un poco colgado ¿en el escritorio la tenés abierta? ¿la foto? ay ahora no lo que se ha quedado colgado es el programa de foto vaya perdió a ver si ahora me deja voy a compartir solo la foto ¿se ve? sí perfecto sí vale pues lo que hicimos bueno es simplemente para que se vea cada vez que el alumno firmaba con su nombre pues lo etiquetamos con corchetes student name o si firmaba con su nombre y sus apellidos o con un apellido o con un nickname para ver también qué tendencia de uso de despedida utilizaba también en los foros y esta es la forma también de preservar la identidad de nombres y apellidos y que no esté en circulación a la hora de explotar el corpus ¿vale? bueno entonces detengo y comparto el powerpoint otra vez vale aquí seguimos por aquí estaba aquí vale perfecto bueno perdón y ya por último en la parte en compilación pues el procesamiento es decir el cómo voy a volcar esa información es decir como los TXT cómo lo voy a volcar en la herramienta de explotación ¿de acuerdo? luego en la anotación no me voy a detener mucho tampoco existen tres tipos de anotación en la que es totalmente automática semi-automática y completamente manual ¿vale? ahora os voy a enseñar un programa no voy a hacer un tutorial del programa simplemente os voy a enseñar un programa que sí permite la anotación manual e incluso también automática ¿vale? pero lo tengo en particularidades porque el problema de utilizar un programa de anotación automático es que los corpus tienen errores con lo cual si tienen errores a la hora de anotar el programa me va a etiquetar de forma errónea porque el sistema no no entiende por ejemplo si muchas veces nos hemos encontrado a la hora de analizar adjetivos el adjetivo va delante del nombre en inglés muchas veces los estudiantes lo hacen a la inversa el programa pues se vuelve loco no entiende que el adjetivo esté detrás del nombre ha habido veces que hay que analizar esos casos también ¿de acuerdo? lo que se recomienda es o realizar una manual pero es muy time consuming o una semiautomática que permita también ir eliminando la etiqueta errónea que ha propuesto el sistema de anotación ¿vale? bueno herramientas que podemos utilizar para bueno para explotar el corpus que ya nos ha enseñado Miriam el uso de Ancon que además de ser gratuito es que es fácilmente descargable y bueno instalable ni se instala es ejecutable simplemente se guarda en el escritorio y se ejecuta World Smith Tools que también es otro de los programas más completos para analizar y explotar corpus para anotar de forma totalmente automática Takant de la familia Ant como hemos visto antes de Ancon también totalmente gratuito y perfectamente descargable y ejecutable en el en el escritorio si lo tenemos en el escritorio guardado luego también yo no sé si se ve como tengo a vosotros no se ve bueno yo he seleccionado dos programas simplemente para una breve pincelada para enseñaros el un programa de anotación de de corpus orales que se llama ELAN yo no sé si lo conocéis si tenéis si habéis visto ese programa bueno es un programa que permite anotar audios y vídeos este programa es interesante ya que estamos en jornadas de traducción e interpretación aunque yo sea también de la parte de medio adoptada porque soy de traducción también pero soy adoptada en didáctica este programa también es muy útil también para en interpretación para anotar hacer anotaciones en el audio y hacer anotaciones en el vídeo muchas veces pues tenemos que valorar la postura del intérprete cuando está interpretando pues este programa también es permite utilizar varias capas y podemos hacer anotaciones en el audio y podemos hacer anotaciones en el propio vídeo ¿de acuerdo? he puesto aquí una referencia de Queroli y Fortanet para que bueno echéis un vistazo también al análisis que realizaron sobre ponentes de química me parece que era este de química analizaron la postura y los gestos que utilizaban los ponentes en congresos que versaban sobre en el ámbito de química y es muy interesante las conclusiones a las que se llegan y bueno también obtienen otro tipo de publicaciones en otro ámbito también a ver que se me queda colgado vale y el otro programa que no me no sé si se ve tampoco el nombre como tengo aquí en la pantalla no sé si se ve en gris o no vale se ve uamp corpus tool es un programa también gratuito y que permite también la anotación en textos escritos por capas la ventaja de utilizar esta herramienta es que aparte de permitir la anotación automática por ejemplo aquí he puesto un ejemplo de un corpus que yo tengo que estamos trabajando en ellos el análisis de los abstracts de TFM en educación bilingüe aparte del etiquetado de la anotación automática como puede verse aquí que utilizan tree tagger en este caso permite también anotación manual he puesto aquí una especie de parece bueno un tutorial guiado con con capturas de pantalla permite la anotación automática como vemos aquí al principio y manual si pinchamos en la anotación manual nos lleva a otra ventana que nos permite diseñar nuestro propio sistema de anotaciones que podemos hacerlo dependiendo del análisis que estemos haciendo reutilizar un esquema específico que ya tengamos porque lo hayamos hecho en otro con otro análisis o utilizar uno ya construido si le damos al al que ya tienen guardado ellos nos lleva a elegir todas estas opciones y seleccionamos análisis de errores nos llevará a otra ventana con los tipos de análisis de errores y las anotaciones que ellos tienen el esquema de anotaciones de errores que ellos tienen ya incorporado en el sistema pues por ejemplo nosotros utilizamos el de el de el de el de Granger por ser pionera en en análisis de errores de estudiante y de corpus de estudiante vamos a utilizar pues podemos utilizar perfectamente ese ese sistema de acuerdo y también podemos utilizar otros o el automático y luego editar ese esas etiquetas o esas anotaciones que hemos visto anteriormente no sé por qué no me pasa a la siguiente vale en qué estamos trabajando ahora con los corpus de estudiantes bueno como ya he adelantado nosotros hemos en dos proyectos anteriores de 2014 estamos analizando los foros de estudiantes por considerar esos textos producciones cuasi espontáneas y por considerar el medio en el que los alumnos aún teniendo un nivel de inglés de un B1 o un B2 mostraban realmente el uso de la lengua extranjera el uso de la lengua extranjera o de la segunda lengua en estos dos proyectos hemos extraído pues varias conclusiones esto es una muestra de las publicaciones que tenemos y de los análisis de errores que hemos tratado ING la posición del adverbio inversión de la inversión en las preguntas indirectas etcétera etcétera vale y ahora mismo estamos inmersos en otro proyecto que acaba de comenzar como parte de ahora estamos en esa segunda fase hemos analizado qué tipo de comportamiento hay en esos foros en esas producciones cuasi espontáneas para implementar mejoras a través de unos vídeos instructivos que vamos a que nos vamos a grabar en este bienio para ver si con la con la activación con la activación del error el estudiante deja de cometer ese tipo de error o esa typo o ese comportamiento lingüístico en esas producciones cuasi espontáneas el proyecto Bileo se ha quedado colgado vale bueno pues y nada más si tenéis alguna pregunta alguna duda la presentación espectacular y me dan ganas de seguir escuchándolas y seguir preguntándoles hay una yo tengo un montón de preguntas hay una puntual no sé si le pueden contestar a uno o a la otra ¿cuál es la diferencia entre trabajar con corpus y con la función concordancia de una cap ¿cómo quieres? la que usted elija a Miriam Miriam ah vale pues voy yo bueno yo le voy a dar mi opinión a la colega que ha planteado o el colega que ha planteado la pregunta pero luego Cristina si quieres también la rematas tú ¿vale? como llevan muchos años en esto pues ya está mira te comento cuando utilizas una capture por ejemplo ¿cuál es? imagino que trados etcétera me encuentro que es una memoria de traducción que tú vas alimentando ¿vale? pero es que te puede llegar un texto del cual nunca has alimentado nada ahí tenemos un problema otra solución que puedas tener con la memoria de traducción por ejemplo con trados es si tú eras una original y una traducción los alineas y ahora has creado tu memoria pero es que hay muchos campos que no tienes originales y traducciones para alinear entonces ¿por dónde empiezas cuando no tienes nada? es aquí cuando entran los corpus ad hoc y desgraciadamente nos ocurre muchísimo es muy raro que tú siempre traduzcas el mismo género en matemática tienes que dar muchos años en el campo para solo dedicarte a ese género a esa temática o traducir siempre para un mismo cliente ahí genial pero cuando empezamos de cero no tenemos nada un texto especializado la memoria no está alimentada salvo que te la haya pasado un cliente o que tú ya la tengas alimentada previamente de géneros y temáticas de esa lengua y la otra opción que te queda que es construirte tu memoria rápido rápido con original y traducción y no te puedes pierde la traducción o no tienes pues creo que cuando ahí nos pueden ayudar mucho los corpus virtuales no sé si mi compañera que lleva también muchos años en corpus Cristina ¿tú quieres rematar con algo? no, no o sea que llevamos años trabajando juntas de que tenemos 20 años así que wow, es genial yo estuve con vos en una conferencia que bueno le conocí y me hiciste traducir junto con el grupo de traductores yo no soy traductor yo soy profesor y bueno con mi computadora me presentaste todo el programa estas herramientas y me hiciste traducir algo técnico que en mi vida hubiera podido por mejor buen mejor por mejor por mejor nivel de inglés que pueda llegar a tener era imposible traducirlo por la tecnicidad del texto sin embargo cuando lo terminé de traducir hasta yo me sorprendí cómo pude hacerlo por el medio de estas herramientas me imagino que lo que debe ser para el traductor mismo por contar con estos recursos creo que fueron en menos de 10 minutos pude terminar la traducción redondearla después la pude pulir bueno por el conocimiento de inglés que uno tiene pero no hubiera podido nunca hacerlo con la tecnicidad con la que por ejemplo hablás con esta terminología específica que son las que tiene que trabajar un traductor técnico-científico ¿no? sí la verdad que me acuerdo mucho de ese seminario lo pasamos muy bien fue allí en Mar del Plata ya sabéis que soy una enamorada de Argentina y bueno fue un seminario muy largo en el que vemos esta teoría y luego pasamos a la práctica ¿no? y fue muy divertido llevar esto a la práctica y sabéis que es muy útil para hacer traducción directa cuando te faltan los conceptos los términos pero por ejemplo enlazándolo un poco con mi colega Cristina que está hablando de estudiantes imaginamos para estudiantes de traducción para hacer una inversa que muchas veces te falta pues no sé un verbo tan fácil como en español sabemos que creer les exige la preposición en pero en inglés se pierden con las preposiciones con muchísimas cosas entonces les da una seguridad para hacer inversa también grandísima y luego la tranquilidad de que estás trabajando con el género y la temática concreta y la variedad de atópica ¿por qué? yo os pongo un caso en medicina no me miro al ámbito técnico vamos a medicina un médico un médico le dice al otro un artículo científico vamos hoy a operar por ejemplo un alus valgus pero sin embargo en vez de un artículo científico es un artículo divulgativo es un juanete del pie aquí imagina que vamos a llamar juanete ¿no? la protuberancia del pie entonces vale tú ves un término en inglés pero ahora puede tener varios equivalentes en función también del nivel de especialización en el que nos movamos ¿no? entonces que es muy interesante como para el género la temática el nivel de lengua en el que nos movamos variedad de atópica no es lo mismo yo estaba traducido para España esa traducción hubiera sido muy diferente eso hubiera sido para Argentina de hecho el producto no se hubiera podido ni comercializar hubiera tenido que indicarlo y los alumnos sobre todo yo noto que les da mucha tranquilidad para directo pero para inverso mejoran muchísimo muchísimo sí y otra pregunta para Cris yo soy profe de fonética y fonología y bueno cuando escuché cuando vi estos recursos que mandabas a casa esas herramientas y dije esto lo tengo que incorporar en mis clases para poder analizar en mayor profundidad con más detalles ¿puede llegar a funcionar eso? sí sí, sí, claro el AN te refieres a el AN ¿no? sí cualquiera no sé cualquiera de los tres que mencionaste acá el AN por ejemplo me parece que puede llegar a andar muy bien por lo que hemos sí claro pero si quieres para audio audio y vídeo sí sí va a ser muy útil también por los estudios que estamos haciendo más que nada del habla espontánea ¿no? no tan puntual sino más el discurso espontáneo poder levantar cuestiones que nos interesan y me parece que esto para anotar y para tener en cuenta y para bueno para trabajar con además el AN es gratuito y está disponible la documentación está disponible en internet que me parece que no no he no he puesto la url no sé si la podré pasar por aquí después la pasamos en el chat en el chat de youtube Eliana creo que había que utilizó en un trabajo que hizo de posgrado era reciente una de las herramientas ¿no Beli? que me contabas si uno de los ANT ANT Word Profiler había usado para clasificar las palabras y unas muestras ya hablas en un trabajo que hizo de posgrado así que yo quiero saber quiero conocer más de esto y quiero más así que les vamos a convocar a un webinar o a un curso para que Miria nos enseñe en la práctica así como lo hice yo que nos enseñe desde Málaga a usar esos recursos y a Cris quiero que me enseñes a usar estos recursos estas herramientas para el estudio del oral porque para mí es súper importante vale ¿Tenés otra pregunta? Pedro ya sabes que si tú nos dices ven lo dejamos todo lo dejamos todo se abran las fronteras se vienen para acá o no son cursos las invitamos pero con muchas ganas bueno las felicito la verdad que muchas gracias de preguntas y de felicitaciones que en el chat del YouTube es impresionante ole ole o que dicen algunos grande la presentación así que las felicitamos las felicitamos es un honor y un orgullo de tenerlas en el equipo muchas gracias por la iniciativa Pedro a ti a todo el equipo son magníficos y felicidades de verdad gracias a todos los asistentes muchas gracias el niño en la puerta nos está tiempo justito muchísimas gracias hasta el tiempo de pandemia gracias adiós adiós